El tema del día, ¿cómo pedirle prestado a alguien? Y me encanta que sea hoy, porque mi chaparrito tenemos que hablar. Exactamente, ojalá que me pagues lo que me debes. Querida Marie Claire, que tú sí me debes. Luis, tengo prisa, mi abuela está enferma. Y mi maldito dinero. Entonces nunca... ¿Qué pasa? No traigo para la gasolina. Estoy esperando que me pagues. Hola, hermano. A ese de amarillo sí lo he visto de rojo. Sara tiene un problema. ¿Cuál? Hizo que José José grabara reggaetón. Y eso ya la va a condenar al infierno, directito y sin escasez. Señor imprimir, quiero darte las gracias. Yo sí he tenido un amigo con derecho, pero aquí el problema... Pónganme música triste. Ay, no puede ser, Magda. A ver, te enamoraste. Yo sí me enamoré. Lo siento, Magda. Sí me enamoré, pero pasaron muchísimos años después. Cuéntanos más. Carlitos. 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 ¿Por qué me abandonaste? Yo te amaba aún muchito. Carlitos. ¿Y sabes qué? En cabina James ya está de corte, por favor. ¿Por qué? Mándenle a corte. Ah, sí, ay, no me... Buenos días. Buenos días. Oye, dame un besito. Ay, mira. Dame... Mira nada más. ¿Vieron eso? Lo que pasa es que él no me da besitos cuando llega. Ni cuando se va. No, fíjate que no. Cuando te vienes, tampoco. No, o sea, cuando vienes a mí. Cuando llegas, llegas. Cuando llegas, sí, sí. Cuando llegas, sí, sí. ¿Qué pedo, qué pedo? Me retiré del evento. Sí. El que se quedó ahí fue Mapache. Me platiquen que lo tuvieron que sacar los de seguridad porque estaba... La guerra nos estamos calentando, mija, vámonos al cuarto. Mira, mi cuerpo como...